Música Largaron el premio acta activa de la independencia Asume la delantera, el número 3, para el tercero, va a sacar los dos cuerpos de ventaja La número 2, la tercera colocación, se detentean las 4, la tercera colocación, se detentean las 4, la tercera colocación, la número 5, con Fremelos Han dejado atrás, la recta del frente, como puntera, siempre el número 3, Tormento 6, marca el camino, Fremelos Las animadoras van por las indicatorias de los 700 metros, siempre como puntera, la número 3, Tormento 0 Sacando cuerpo y medio de ventaja, solo dos mayebras La tercera colocación, Fremelos, que se mantiene sustante, recta final, último, 500 metros de carrera En la delantera, siempre la número 3, Tormento 6, sacando ventaja, solo dos mayebras La tercera colocación, es para el número 5, primero, en la cuarta, el 4, Yamagera Faltando ya los últimos 300 metros de carrera, la delantera, siempre la número 3, Tormento 6, sacando 5, cuartos de ventaja La tercera colocación, para el 5, primero, y van hasta atrás, la 4, Yamagera Faltando la última, 100 metros de carrera, la número 3, Tormento 5, de punta 30 De torno y medio de ventaja, de torno y medio de ventaja, de torno y medio de ventaja La tercera colocación, para el 5, primero, y van hasta atrás, la 4, Yamagera Faltando la última, 100 metros de carrera, la número 3, Tormento 5, de punta 30 De torno y medio de ventaja, de torno y medio de ventaja, de torno y medio de ventaja Largaron el premio, 9 de julio, de 1816 Asumen el comando, por el alto de la pista, el número 6, Lina Móvilio Las pequeñas ventajas, la número 1, Yamagera, que le presenta la lucha La tercera colocación, es para el 2, Mr. Alvin La cuarta, se viene desempeñando el 3, Mr. Polo, va a cerrar la marcha El número 5, Chistado David, va por Mr. David En el instante, el número 2, Mr. Alvin La cuarta, es para el número 3, Mr. Polo, apareado con el 5, Chistado David Hay lucha delantera, entre el 6, Lina Móvilio, una lucha La tercera colocación, para el 2, Mr. Alvin Pisaron la recta final, último, 500 metros de carrera Por dentro, la número 1, Lática, por el 6, Lina Móvilio, larga Carga el 2, Mr. Alvin La cuarta, colocación, para el 3, Mr. Polo, cierra la marcha El 5, Chistado David, faltando los últimos 300 metros de carrera Va a haber lucha delantera, entre la número 1, Lática, del 6, Lina Móvilio Por ahora, viene cargando el 2, Mr. Alvin, si viene descontando por Rino Faltando los últimos 100 metros de carrera Empieza a desprender la 1, Lática, se va sacando el pan, con el 6, Lina Móvilio, El 5, Lática, del 5, Lática, del 5, Lática, del 6, Lina Móvilio La cuarta, colocación, para el 6, Lina Móvilio, larga Carga el 2, Mr. Alvin, si viene descontando por Rino Faltando los últimos 100 metros de carrera Empieza a desprender la 1, Lática, se va sacando el pan, con el 6, Lina Móvilio El 5, Lática, del 5, Lática, del 6, Lática, del 6, Lina Móvilio La 1, Lática, del 6, Lina Móvilio, larga Largaron el premio Casa de Tucumán Salen muy juntos los 3 municiones, tratan de tomar la delantera Por el lado alterado de la pista, el 6, el Fedareco Va sacando propias ventajas Al número 2, reciclando el luce con el 1, Felicetti Se cortó los primeros metros de la prueba Por el lado exterior, el 6, el Fedareco Por dentro, el número 1, Felicetti Viene apareado con el número 2, reciclando por el centro La pista, el 4, Capital, el 12, más atrás Es para el número 3, Sonale, 15, con el 5, abajo Móvil, dejaron atrás, daba la señalificativa De los 500 metros y el luce de la delantera Por dentro, el 1, Felicetti Por fuera, el número 6, el Fedareco Entre ambos, el 2, reciclando por dentro El número 3, Sonale, 15, la cuarta posición Es para el 4, Capital, el 12, cierra la marcha El 5, abajo, el Mufal, dejaron atrás, daba la señalificativa De los 200 metros de carrera Por dentro, el número, Felicetti Por fuera, el 6, el Fedareco, que se resiste Entre ambos, el 2, reciclando por el 4, Capital, el 2, reciclando Un gol, hay ganas, el C al charged, el Fusil y Marianna Amén Amén. ¡Cantadores, dados, que se resiste! ¡Enteban por el 100, el 2, reciclando! ¡Cuálvamos que hay ganas a último! ¡Cantadores, confianas, un gol! ¡Ambres a ganas, elrófus, daño, de los 3, 메c연! Largaron el premio Francisca Bazán de Laguna Grupado de los tramos iniciales Trata de tomar la delantera Por el centro de la pista El 1 de la pista Le va sacando ventaja El número 3 de Sleetvig Le presenta lucho en la puntera Por el lado de la derecha El número 6 Fajtac Entramos en el 4 de Sleetvig Y nos hará una marcha El 5 de Canicuera Recorrido los primeros metros de la prueba Por dentro el número Buscarián Por el centro el 4 de Sleetvig Por el lado de la derecha Fajtac Entramos en el número 3 de Sleetvig Que se mantiene afectante Por la sed indicativa De los 450 metros Por dentro siempre Luna Buscarián Por fuera el número 6 Fajtac Que no se desprende la punta Por el centro el número 3 de Sleetvig Por fuera el 4 de Sleetvig Por el lado de la derecha Carga el 5 de Canicuera Faltando ya los últimos metros de la prueba El número 6 Fajtac Toma la delantera Le va sacando ventaja El 3 al 1 del vídeo El 4 Faltando ya los últimos 50 metros finales El 6 de Sleetvig Descambilla Cómo intentan El 5 Ojo Métra dedico El 6x3 Me verá el triunfo Fajtac Toma la delantera Le va sacando ventaja El 3 al 1 del vídeo El 4 Faltando ya los últimos 50 metros finales El 6 de Sleetvig Descambilla Cómo intentan El 5 Ojo Métra dedico ¡Largaron el premio Provincias Unidas en el Río de la Plata! ¡Largaron el premio Provincias Unidas en el Río de la Plata! ¡Largaron el premio Provincias Unidas en el Río de la Plata! ¡Largaron el premio Provincias Unidas en el Río de la Plata! ¡Largaron el premio Provincias Unidas en el Río de la Plata! ¡Largaron el premio Provincias Unidas en el Río de la Plata! ¡Largaron el premio Provincias Unidas en el Río de la Plata! ¡Largaron el premio Provincias Unidas en el Río de la Plata! LARGARON EL PREMIO FEDERACIÓN ARGENTINA DE JOKEYCLUBES EL HIPÓDROMO SALEN MÁN JUNTOS NOS TRAMOS MULINCIALES TRATA DE TAMBOR A DELANTERA LA NÚMERO 7 SI PUEDE ESTAR LE VA A SACAR LA VENTZA A LA NÚMERO 6 DODIA CATARINA POR DENTRO CARGA LA NÚMERO 3 LISTA SAI EN RECORRIO LOS PRIMER METROS DE LA PREVIO LISTA DE DELANTERA ES ENTRE NÚMERO 1 CARMELA TALEN POR FUERA DE NÚMERO 7 SI PUEDE ESTAR LA TERCERA COLOCACIÓN ES TRAE NÚMERO 6 DODIA CATARINA LES CLIMENTLE DE öğren TraER LOS NÚMERO 6 DODIA CATARINS LES CLIMENTLE DE letter la Cargaron la séptima carrera, premio Congreso de Tucumán. Sale muy junto la otra munición, se va a tomar adelantado el número evaluativo, le va a sacar la ventaja el Coy Fantas Mario, por dentro viene el número 2 Panamerican, entramos en desempeño, la número 3, viene a hacer el recorrido, los primeros metros de la prueba. Por el centro de la pista, el número evaluativo, por el lado, este área se mantiene afectando, la número 3, está bien allá, por dentro viene cargando el 2 Panamerican, entramos en desempeño, el número 6, Fantas Mario, van por la ciudad, la limitatividad de los 500 metros, siempre el número evaluativo. Con Carlos Molina, ventaja sobre el número 2 Panamerican, por fuera la número 3, Sabrina Ayala, apareada con el número 6, Fantas Mario, faltando los últimos 200 metros de carrera, el número 1 evaluativo, el Coy el Camino le va a sacar la ventaja, al 2 al 3 y al número 6, faltando los últimos 100 metros de carrera, el Coy Aristóbalo, estrelló en la punta, el número 2, el Coy la tirando, guarda, el Coy el Camino, el Coy los Voz, los retos, el Mundo Älvarez, el Coy el Camino, el Coy el Camino, el Coy el Camino, el Camino, el Coy el Camino, el Camino, el Camino, el Camino, el Camino y el Camino, el Camino, el Camino. Hay dos al tres y al número seis Faltando los últimos Y el otro de carrera Estrendió en la punta El número uno de los tíos Tirando radio Por ventaja Pesa Micro Palozo El número Valvo Estivo El último ¡Eh! Valvo Estivo Viejo Navarro Quieto 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 Largaron el Sándica Día de la independencia Asume el comando por el lado interior de la pista El número tres Sanimán ya rápidamente lo pasa a comandar Ahora el número seis Número Sacando cuerpos lleven Taca sobre cinco La tercera colocación es para el tres Sanimán Mantiene afectante por el lado exterior El cuatro León Anael en recorrido Ocupa el segundo lugar La tercera posición en luz En el tres Sanimán Y la cuatro León Anail La quinta colocación es para el dos Reyes Y ahorita viene cerrando la marcha el uno en estreso Abandonaron el codo Resta final Último 550 metros de carrera Siempre adelante el seis Número Mantiene venta Acá sobre el número cinco Insoleto Por el lado interior del tres Sanimán Viene cargando por fuera La número cuatro León Anail Faltando 300 metros de carrera Se resiste el seis Número Le va a presentar mucha por fuera El número cinco Insoleto Por dentro la número tres Sanimán Con el cuatro León Anail Con el cuatro León Anail Faltando la última 150 metros de carrera Ya lo han sacado esta puta Por uno El tres Sanimán 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 Con el cuatro León Anail Tequila Tanta Laedo talking El tres Sanimán El tres Sanimán Janet La profesional Con el cuatro León Anail Total Al david El tres Sanimán El 1 Granaveiro ha desempeñado los primeros metros de carrera y el 1 de delantera entre el 1 Granaveiro, el 3 por Romano, por fuera el 8, el 7B, vienen a dar las ubicaciones el 2 de Agustis y mantiene expectante, el 6 de Agustis con el 100 ejercicio, el triámbulo número 5 contra Gratanger, faltando 250 metros de carrera, el 1, el 3 por Romano, con el 6 de Agustis, viene descontado la carrera, el 2 de Agustis que va rápidamente y busca el puntero, faltando los 10 metros de carrera por el 7, el 6 de Agustis, que viene más grande para Agustis, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! 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 la tercera colocación de salida señorita colgadora saltando ya los híbridos en nuestra finalidad en general en el espacio de la ciudad ¿está bien? 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 ¿está bien?